Esta Semana Europea de la Movilidad del 2023 es también una semana de la movilidad súper importante porque para acelerar ese Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Cartagou de Cartagena, el Ayuntamiento, el equipo de gobierno hemos conseguido 4 millones de euros más. Es decir, en dos años, tras la aprobación del Plan de Movilidad, hemos conseguido 8 millones de euros para poner en valor la movilidad sostenible. 8 millones de euros que nos están permitiendo conectar mejor nuestros barrios y nuestras diputaciones con proyectos como Espacio Algameca, que conecta con el centro el barrio de la Concepción, como el carril bici de la Ucán, que conecta los dolores con la nueva Cartagena o la vía verde, que conecta más y mejor el barrio Peral. Hemos colaborado y hemos conseguido la implicación de todos para que esta Semana Europea de la Movilidad, que ya adelanto que la vamos a presentar a concurso, gane el premio de implicación, de consecución de objetivos y de sostenibilidad. Más de 20 actividades, más de 20 actividades que hemos hecho, como decía, de la mano de todas las concejalías. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Alsa, José Miguel, muchísimas gracias, para que el Día Mundial sin Coches, un año más, el transporte urbano municipal sea gratuito en toda Cartagena. Y no solo eso, sino que además hemos apostado también por ampliar ese Día Mundial sin Coches de transporte gratuito al día siguiente. El sábado 23, el transporte público también va a ser gratuito en Cartagena.